Con placer a mi amiga Betita Aush, ya se fue Betita Aush, porque si ya se fue Betita no le pongo ni más Adrián Chaparro, la cumbia buena, ok, ahorita la buscamos, Adrián Chaparro y te la pongo la cumbia buena, como no Pero antes voy a poner para complacer a Betita Aush, esto nos dice y suena Regálame la última luna Para Betita Aush Para Eva González Para Vicky Para Conchita Cortés Para Moné Susán Para Adrián Chaparro Para el Drácula El tema se llama Regálame, regálame esta noche todo lo que tengas que regalarme, dame todos los besos que tú puedas obsequiarme Y sabes qué, que venga lo que tenga y lo que tiene que venir y que pase lo que tenga que pasar, dice Betita Aush De todas tus mentiras guardo más sabor y mentiras ya quiero más Pierdas tu tiempo en pedir perdón, pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura de creerte una vez más No más regálame la última luna una noche que no olvide jamás Desnudo a ver Desnudo a ver y a poco Regálame lo que tengas que darme mamacita Dame un momento que no te voy a dejar Ay Dios mío Acuicióname en tus brazos El día para Moné Susán Dice regalame algo Usted pida y yo obedezco No te voy a dejar que no te voy a dejar la locura de creerte una vez más No te voy a dejar la locura de creerte una vez más Saludos para mi cariño Saludos para mi cariño Elria López desde Phoenix, Arizona Venga sabroso padre Para Eva González dice yo te regalo lo que quieras Puro pedo la neta Y sé que voy a dejar que no olvide jamás Pero hoy regálame la última luna una noche que no olvide jamás Saludos para la señora Marta García hasta la ciudad de Nueva York La mujer que traicionó al Foris a los 15 años Traición le juro Mádele Un saludo para mi querencita la señora Linda Estamos escuchando Teforis La señora Lina, perdón Linda madre La mamacita de Discomovilmore, saludos señora Buenos días Ahí está, hasta Phoenix, Arizona Saludos para mi canalito Rilla López El hombre que solo le gustan los negros Adelio Ahí llegó mi canalito Carlitos Desde New York, New York Desde Queens, New York Bienvenido padre, buenos días Sé que me esperan horas tan oscuras Ahí está para Discomovilmore y para su mami La señora Lina Enrédate en mi pelo Consúmeme en tu fuego Dice Don Foris, póngale 200 baros más a esa rodita A ver si el pinche Gabo entiende el mensaje Cosa que dudo, Conchita Pero vamos a ponerle 200, 200 más a esa rodita No hay pelo Ahí le va Conchita Y para luego Púpale Ay Dios mío Ay Dios mío Ahí le va Ahí le va su regalote este Están horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regalame la última luna Una noche que no olvide jamás Enrédate en mi pelo Consúmeme en tu fuego Dice para mis príncipes Santiago Y a Maury Y mi princesa Samantha Con mucho Amor Parte de Metita Regálame la última noche Quiero que sea todo, todo, todo Ándale también para mi amiga Grindelia Y hay las chicas de negro Hasta Los Ángeles, California Buenos días amiga Grindelia Ahí está dice buenos días De parte de la señora que regala besos Vagos de coronado, salseros de corazón Bienvenidos, buenos días Ahí va Ámame una vez más Ámame una vez más Ámame una vez más Una Susana No me dice que quiere Dígame que quiere Y ya lo estudiaré muy científicamente Y a conciencia Y yo le daré la respuesta Munea sus antos Allá en la ciudad de Nueva York En New York Y de a poco Y aprisioname en tus brazos Pésame a lo loco Y vete No me pidas perdón No más mentiras, no Desnúdame de a poco Y desnúdame Pésame a lo loco Y vete Ya quiero decirte adiós Ya quiero decirte adiós Ahí está para mi amiga Grindelia esta mañana Buenos días Grindelia Bienvenida Usted Y las chicas de negro Bésame a lo loco Mamacita De los pies a la cabeza Bésame de a poco Te juro que no me vuelvo atrás Bésame a lo loco Y vete Y vete Bésame fuerte Fuerte Y vete ya Bueno pues hasta ahí Millones de música más